Aprovechar esta vaina, ¿eh? ¿Quién empieza, chavales? Vale, vale. Dale, hermano. Che, loco, ninguno de los dos de temas se conoce. Y yo soy el mejor porque vengo con las hoces. Tanto así que estoy hablando el idioma de los dioses. Y cuando te pateo creo es el idioma de las coces. Sí, pero míralo mi menda. Hablas el idioma de los dioses, pero ni tu puto dios te salva de esta. Sí, pero míralo tu menda. Yo soy que si yo... No, pero te ha pasado la base. Eso que si no lo hace, entonces yo te lo hago y te lo pongo en los compases. Yo, normal que ya lo cojo ya, chaval. Mi mente no es un círculo. Illuminati estrangular. Illuminati estrangular. Menda, pero míralo si yo soy una puta leyenda. Sí, pero míralo, my bro. Yo no soy que si yo... Lo que pasa es que te hago un que yo. Ya, un que yo, yo te lo pongo. Entonces lo hago ya perfecto y yo te dejo diminuto. Eres que si hoy me viene ya perfecto. Porque bajas el nivel en cuanto se ha ido todo tu grupo. En cuanto se ha ido todo mi grupo, chaval. Sí, mira lo que pasó cuando llego en sí. Esto es lo que pasa, el mejor de Madrid. El Nats no se puede comparar al puto Chojin. No, pero tú eres que si no es Chojin. Entonces lo hago ya perfecto al improvisar. Chojin, tú eres del sweet pain. Serías el Chojin si puedes vocalizar. Sí, pero mira, no me hables de eso. Cada vez que vengo yo tengo más peso. Sí, yo soy que si yo porque soy muy bueno. Y tú no eres el Nats, pero te como como unos nachos con queso. No, no es obvia ni repetida ni adrinada. Por lo menos, al menos no era preparada. Sabes la diferencia que te gano tranqui. Porque querías ir de Casey y te quedaste en casa. Y te quedaste en casa y has sido muy buena. Pero míralo, mi nena. Sí, y mira como te lo digo y se conmueve. Yo soy que si yo todo el panorama que quieres. Mira, yo te lo espejo. Coge la base. Adáptate, chico, a los compases. Entonces, yo lo hago. Ya se sube como el xoe. Punto sobre las xies o sobre las xoes. O sobre las xoes, mi pana. Sí, eres muy bueno y eso yo no te lo niego. Te tengo respeto y eso yo no te lo niego. Pero voy a ver si puedo arreglar lo que he hecho antes de nuevo. ¡Bien, po! Ahora 8 por 8. ¡Bien, hasta luego! ¡Jorge! Por eso lo hicimos el día. ¡Jorge! ¡Ya! ¡Chao! ¡Qué rico! ¡Cuasto tempo! Si, mira como aquí ya no los veis, cada vez que vengo yo en mi freestyle, porque mira lo mi pana, si es que no los veis, eres más criticón que Auronplay, eso es verdad, pero míralo mi hermano cada vez que pasa cuando me mojo a improvisar, este rapero no puede igualar, si, por tus entradas eres el nuevo Wisnichu del rap. Pero si lo haces tú más lento, así las puedes clavar, que no eres torrento, no aceleres la velocidad, yo soy Wisnichu y eso es la verdad, porque a este cabrón que no va de nazi, pero le pienso criticar, es así cuando yo salto el rap, esto es un doble tempo que tiene la calidad, que dice coherencia, que tiene la esencia, que no suelta muletilla para rimar, lo has entendido, lo has entendido chaval, esto es lo contrario a lo que tú ves, no hay relleno en BTA. No hay relleno en BTA, y eso puede ser verdad, pero mira como tengo un nivel que es mórbido, si, mira como yo le gano al código, me he rayado por la base, esto es un despase, es un milagro si es que pase. 3, 2, 1, dale. 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 3, 2, dale. 4, 1, dale. El doble tempo que tienes talento te puedes demostrar Entonces ya lo sabes y al final es la tarima Y cuando sueltas doble tempo pareces un molino de harina